El conflicto entre Carla Panini y Carla Luna, mejor conocidas como las lavanderas, se hizo viral hace pocos días en redes, desatando toda clase de investigaciones en Twitter sobre las protagonistas. En 2017, Carla Luna falleció tras padecer cáncer, pero sus fans no han superado que durante los tormentosos días de sufrimiento por su salud tuviera que cargar con la infidelidad de su pareja a Américo Garza con su amiga Carla Panini. En medio de los reclamos que surgieron nuevamente hacia Panini, se dio a conocer que antes de que Carla Luna se popularizara como comediante, fue pionera dando las noticias del clima en su estado natal. Los fans de la famosa mencionaron que, aunque ahora se conozca a Janet García como la chica del clima, Carla Luna sería la primera que ocupó este puesto en Televisa Monterrey. Al igual que Janet García, Carla Luna es originaria de Nuevo León y mostró su talento en Televisión dando el clima en la televisora local. Los seguidores de Luna en redes consideran que la primera chica del clima en Monterrey era divertida, a la par que ofrecía una versión fresca y sexy de esta sección. A diferencia de Janet García, Carla no siguió profesionalizándose en el área y prefirió mostrar su talento en el mundo de la comedia, donde años después lograría fama nacional. A pesar de que Carla Luna no presumía atributos como los de Janet García, sus seguidores señalaron que poseía más carisma y logró atraer la atención del comediante Oscar Burgos, quien la invitó a colaborar en un programa vespertino. Después de que Luna ingresara al club de Burgos, se sumó Paninji, quien también destacaba por su manera extrovertida de hacer comedia y su habilidad para improvisar. La amistad entre Luna y Paninji surgió a la par que ganaban mayor audiencia por la manera en que trabajaban en conjunto. En el mismo programa de Oscar, quien después se casó con Paninji, surgió la idea de dar noticias sobre el mundo de la farándula de manera chistosa y en un contexto de lavaderos. Aunque en aquel entonces las comediantes forjaron una amistad envidiable como las lavanderas, poco después la enfermedad de Luna hizo destapar lo peor de Paninji. ¡Suscríbete al canal!